Buenas noticias relacionadas a la música. Fíjese que durante esta noche nos acompaña en nuestro estudio Alex Antvanter, músico chileno y ex líder de la banda Telerario Donoso, quien actualmente está presentando su disco solista Rebeldes. Durante hoy viernes ya Alex va a estar en el pulsar y el sábado en la cumbre del rock chileno. Alex, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues harta actividad. Vamos a estar hablando de Rebeldes, vamos a estar hablando también de estas actividades y también de la cumbre del rock chileno que hay que decirlo, lo transmite 24horas.cl para los que no tengan la oportunidad de ir y también va a estar en TV Chile, me dijeron. Así que pasamos ese dato. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Portas ya estos dos eventos? También, la verdad es con muchas actividades, es una temporada más o menos alta de conciertos, hay muchos festivales como pulsar y la cumbre del rock. Lo que tienen de especial esto es que se dedican a la música chilena que también al mismo tiempo vía como un súper buen momento. Está pasando un buen momento, Francisca Valenzuela, Camila Moreno, tú mismo, Jepe, con quien estás realizando un trabajo. ¿La verdad estuvo Jepe acá? Sí, sí, sí me contó. Sí, le fue bastante bien esa entrevista. Bueno, es un momento bastante especial que estás teniendo la música chilena y esta cumbre del rock que va a estar también orientada a este nuevo movimiento. Cuéntame un poco de eso y cómo te sientes de participar justamente. Bueno, la verdad yo estoy súper orgulloso de formar parte de lo que ya casi se empieza a conocer un poco como el nuevo pop chileno y es como una especie de escena, pero en verdad en Chile, no sé si se puede hablar de escena porque es una industria muy chiquitita, son poquitas personas, pero hay gente muy talentosa, un poco alrededor de mi generación, como Jepe o Javiera Mena, a quien yo admiro muchísimo, o grupos como Denver o Astro también que salen mucho al extranjero y es como que se está dando algo muy bonito, muy interesante, donde jóvenes están haciendo música de muy alta calidad y muy bien recibida en el extranjero, esta es música que le va muy bien a fuera. Estamos viendo el video de cómo puedes vivir contigo mismo y lo interesante de este video también es que tú eres director de muchos de tus videos, cuéntame también esa faceta audiovisual, porque no solamente es música, sino que también es un mágico video. En algún minuto, cuando tenía mi banda Teleradio Donoso, me dieron ganas de empezar a hacer videoclips y me aventuré de a poquitito y finalmente ya terminé cuando hice mi disco solista Rebeldes del año pasado, empecé a dirigir ya todos los videos yo y son un muy buen vehículo para hacer analogías visuales de lo que uno siente que la canción significa, de aprovechar de transmitir otro mensaje añadido a los posibles significados de la canción. Este video, por ejemplo, para mí es como una especie de oda a la diversidad, está bien inspirado en un clima como de discriminación que vive Chile y fue un tema súper importante, ¿no es cierto? Tenemos tatuaje, me parece que tenemos tatuaje también, a ver si lo podemos poner. Sábado, bueno, partamos por lo primero. Día viernes, pulsar, ¿a qué hora te toca y a qué hora te va a tocar el sábado también en la cumbre del rock chileno para quienes estén atentos a través del punto CL también? Pulsar voy a estar a las 19.30, 7.30 tocando, es un show un poco más largo, son canciones de Teleradio Donoso, de Odisea, de mi disco Rebeldes y ahí como no solo los hits, sino como canciones como para todos los gustos y la cumbre del rock es el sábado a las 8 y eso es como ya así, algo de eso. Claro, sí, porque son varios los artistas. Son muchos, muchos, claro. Tú, bueno, lo conversamos fuera de cámara, esta es la tercera versión de la cumbre del rock chileno y tú me mencionabas algo que me llamó mucho la atención, no lo voy a decir yo para no ser un monólogo, pero esta versión tiene algo diferente a las otras. Efectivamente, tengo entendido que las primeras versiones de la cumbre del rock se trataban más de los próceres. Los históricos. Exactamente, y la diferencia es que esta cumbre se trata más de celebrar un poco el momento actual de la música chilena, en que hablábamos de la generación cercana a mí de músicos y de todos estos artistas jóvenes que están haciendo pop y yendo para afuera a tocar y todo. De hecho, hablando de la Javiera Mena, que la mencionábamos antes, tú trabajaste con ella, fuiste director de uno de sus videos. Le hice un videoclip también y sí, somos como que la Javiera canta una canción de Jepe y yo trabajo con Jepe. Jepe también trabajaba, ahí se van retroalimentando. Sí, es que, bueno, la verdad es que a pesar de que esta música se está siendo conocida cada vez más, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y hemos compartido escenarios desde potrillos. Mira, me están preguntando a través del Twitter, Evel Cite dice que admiraba mucho tu trabajo, Alex, en telediario, teleradio, telediario es el español. Bueno, ¿qué influencias musicales, dice, reconoces en tu doctor trabajo? Esa pregunta es súper interesante. La verdad, escucho poca música, me interesa mucho como un poco cerrarme a influencias cuando estoy creando, pero yo siento que este disco tiene mucho de música bailable noventera, como tipo house y como pop, como los pechos boys y cosas así. Estamos hablando de Rebelde. El Rebelde, sí. ¿Y cuándo se viene el nuevo disco? Estoy empezando recién a escribir las canciones y mi plan es sacarlo a principios del segundo semestre del 2013. 2013, es decir, vamos a estar ahí con novedades más o menos en marzo, abril. No, yo creo que es septiembre. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre Odisea y Rebelde? Odisea fue un disco que saqué después del fin de mi banda, Teleradio, Donoso, y entre mi disco solista, que salió con mi nombre, Rebelde, y un proyecto muy como experimental, es de música más bien electrónica, y se aleja mucho del formato canción, es como bien, es como mi disco loco. Y bueno, mencionando también a Jeppe, que estuvo acá, ¿tú estás, van a estrenar, o ya lo hicieron, el primer sencillo de este proyecto? Esta semana recién, el lunes. No, no, el lunes sacamos la primera canción. Jeppe lo mencionó, lo mencionó cuando estuvo acá, dijo que era adporta, entonces no sabía si era este lunes o el que pasó. Sí, el lunes salió el primer sencillo, que se llama Mundo Real, y el proyecto se llama Alex y Daniel, porque yo me llamo Alex y él se llama Daniel, y el disco sí va a salir en enero. Claro, muchos no saben qué Jeppe... No, pues no saben, pero como que nos da risa como llamarnos así, como un dúo de, como tipo Pimpinela. Oye, Alex, y bueno, el Times también te incluyó dentro de estos 10 artistas que podrían alcanzar la fama en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido también esa relación con el mercado internacional? Bueno, fue... me sentí súper bien con esa mención de la revista Time, por supuesto. Es una revista muy importante, muy influyente, y no es una revista especializada en música tampoco, o sea, es como de tendencias globales. Yo lo vi como también un reconocimiento a la música chilena y al impacto que tiene afuera. Yo creo que ha sido producto de esta como oleada, de la que yo soy parte también, de músicos que van en Estados Unidos. Hay mucho interés por la música chilena, muchísima gente habla castellano en Estados Unidos, y también hay gringos que no hablan castellano, les interesa. Bueno, son la primera mayoría dentro de las minorías, de hecho era un tema de conversación en la elección. En la elección, fue súper importante, claro. Alex, y bueno, para poder traspasar las fronteras, a veces también tú ocupas el Twitter, de hecho lo mencionábamos ahí en la cuenta del canal, Alex Bantre, ¿cómo se dice? Tiene problemas también con el... Mi apellido es Pino, así que es un poco más fácil de pronunciar, tu apellido es alemán. Sí, mi apellido es alemán y tiene demasiadas letras para su pronunciación, se dice Anbanter, pero se escribe Anwandeter. Ya, perfecto. Nada que ser. Maneras de conseguir la música, tu sitio en internet, iTunes, Coke... Sí, pueden comprar el disco por iTunes, Rebeldes. Ahí lo pusimos en GC para que no quede duda y con letras bien grandes. Ya, Rebeldes está disponible también en las tiendas, Feria Mix, en todas las tiendas, es un disco fácil de pronunciar. ¿Y a través de la web? Bueno, iTunes. iTunes, sí, iTunes. Bueno, vamos, manda saludos Álvaro Enríquez, hay un amigo de... ¿El de los tres? No, 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 el de los tres, es la versión pirata. No, 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 es amigo nuestro. Me preguntan también, lo hace Alfonso Samarano, ¿qué diferenciaban a tener las presentaciones entre la que hagas en Pulsar y la que hagas en La Cumbre? Porque tú mencionabas que una va a ser más extensa que la otra. Sí, bueno, yo creo que esa es la principal, la extensión en Pulsar da tiempo para explayarme en no solo los singles, sino tocar canciones favoritas de la gente de los discos, como canciones que son más baladas también, matizar un poco el repertorio. Y en La Cumbre del Rock sí son como los hits. Si habláramos de duración en minutos. Son 45 versus 25. Ya, pues, en diciembre me dicen que estás lanzando el último single de Rebeldes. Sí, en diciembre vamos a sacar el tercer y último single del disco Rebeldes, que es precisamente una de estas canciones más románticas, por decirlo de alguna manera, en una balada que se llama Tormenta, y tiene un videoclip que grabé hace muy poco en Puerto Rico. Ah, bueno, buenos paisajes. Ahí en la jungla, sí. Vamos a estar pendientes, pues, y vamos a estar pendientes ahí también a las actuaciones, la de Pulsar, y en especial la de la Cumbre del Rock chileno, que le repetimos a los televidentes, se va a poder ver a través de www.24horas.cl, y lo va a transmitir TV Chile también para quienes se encuentran en el extranjero, y hay que ir a apuntar al mercado internacional. Absolutamente. Muchas gracias por esta entrevista, mucha suerte en estos dos eventos, en el de Pulsar, en la Cumbre, también en el día de diciembre, y en el mes de diciembre cuando estés estrenando este single. Gracias. Y ahí buen trabajo con Jepe, porque es un gran amigo ahí que estuvo ahí. Nosotros nos vamos a la pausa, sigue nuestra sintonía, volvemos en medio. ¡Gracias!